La historia de Darwin Machís, el niño maravilla de Venezuela Darwin Machís es un futbolista venezolano que ha fascinado a su país en los últimos años Sin embargo la selección venezolana no ha logrado despegar y no ha tenido la oportunidad de jugar ningún campeonato mundial Así que hoy en Mutegol te contaremos la historia de Darwin Machís Darwin Daniel Machís Marcano o simplemente Darwin Machís Nació el 7 de febrero de 1993 en la ciudad de Tucupita perteneciente al estado del Tamacuro en Venezuela Su posición es la de extremo y actualmente juega para el Granada Club de Fútbol en la primera división española No obstante esto podría cambiar ya que se encuentra muy desconforme en el Granada Y el Monterrey amenaza con pagar su cláusula para llevarlo al club mexicano Sus primeros pasos en el fútbol no fueron en el Fútbol 11 sino que fue en el Fútbol Sala Además participó en distintas categorías de su selección nacional de Fútbol Sala Y tras su excelente participación en el Campeonato Juvenil del año 2010 Un equipo de Fútbol 11 lo fichó Ese equipo era el Mineros de Guayana En ese mismo club disputó 27 encuentros Anotando 8 goles y dando 6 asistencias Debutó el 21 de agosto de 2011 en Liga Y a los 10 días debutó en la Copa Venezuela El 7 de diciembre de 2011 ganó la Copa Venezolana Y el 8 de agosto de 2012 la Federación Venezolana de Fútbol le otorgó el Premio de Juvenil del Año Tras su éxito en Venezuela cruza el charco rumbo a Italia Concretamente al Udinese Calcio Sin embargo la Junta Deportiva del Udinese decidió hacer el contrato de Machis con el Granada Club de Fútbol Con la finalidad de que el jugador se adaptase más rápido al fútbol europeo Completase su formación profesional con el equipo español Y así pudiese regresar al club italiano en un futuro Desde 2012 hasta 2015 estuvo en el Granada B Disputó 49 partidos anotando 17 tantos y dando 4 asistencias No obstante en enero de 2013 se fue cedido al Vitoria Guimarães Donde marca un gol en 13 partidos Tras esta cesión vuelve a ser cedido pero esta vez al Hércules Donde solo jugó 3 partidos En 2015 lo suben al primer equipo del Granada Pero de nuevo vuelve a salir cedido Esta vez rumbo al Huesca Que pertenecía a la segunda división española en ese momento Allí disputó 40 partidos Marcó 10 goles Y repartió 6 asistencias Tras esa temporada vuelve al Granada Y adivinen qué Vuelve a salir cedido Esta vez rumbo al Leganés En el conjunto pepinero anotó 3 goles Y dio 3 asistencias En un total de 29 encuentros Por quinta vez vuelve a la Granada Y en 2018 Ficha por el Udinense Pero atención Porque en 2019 Vuelve a salir cedido Y para colmo se va cedido A un club del sur de España Concretamente de Andalucía Ese club era El Cádiz Te pensabas que iba a decir el Granada No, no, no Volverá Pero todavía no En Cádiz Jugó 15 partidos Anotó 8 goles Y regaló una asistencia Mientras que para el Udinese Disputó 14 partidos Dando una asistencia Y anotando un gol Tras terminar la temporada 2018-2019 Fichó de nuevo por el Granada En el cual se encuentra en la actualidad En el total de toda su carrera Con el primer equipo del Granada Ha jugado un total de 130 partidos Anotando 29 goles Y dando 21 asistencias Con la selección Debutó el 23 de diciembre de 2011 Con la absoluta de Venezuela En total Ha jugado 28 partidos Y ha marcado 6 tantos Aquí termina el vídeo de hoy ¿Crees que debería Monterrey Fichar a Darwin Machís? Háznoslo saber en los comentarios Esto es Mutegol Suscríbete y comparte Para más vídeos como este Un saludo Y hasta la próxima Adiós